1, 2, 3 Así de tú, por horas nada más Después de la soledad Tu acostumbre es de ser vivir Con sentas de sabor que no he prevido dar Tú sabes cómo no animar Los hilos del placer Con tu cuerpo dar Fuego pendente de borcar Acecho del placer Tu modo de vivir Solo aprenden de nada más Para todos ocultar tu soledad Fuego pendente de borcar Acecho del placer Tu modo de vivir Solo aprenden de nada más Para todos ocultar tu soledad ¡A eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos corto! ¡Vamos! ¡Señor! Este es el ritmo del quinteto ¡Vamos! ¡Vamos, Panchito! ¡Los amigos del hoguete! ¡Vamos! ¡Señor! Es el amor que está naciendo La pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas tú ¡Vamos, todos! ¡Vamos! Hoy sin duda nacer Hoy sin duda nacer En mi vida el amor Con tu dulce querer Mi tristeza acabó Tu presencia cambió Todo mi padecer ¡Ay, mi cielo! ¡Ay, mi cielo, mi amor! Por siempre te amaré Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas tú ¡Vamos! ¡Señor! ¡Eso! ¡Dame la palma, la palma! ¡Estilo del quinteto! ¡Eso! 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 ¡Venga la palma! ¡Eso! 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 Quiero festejar por la mitad Chachos no me vayan a pasar Con vino yo la voy a combinar Chachos les invito a tomar Esa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas de la cena De cosas que les hagan sonreír Digo tomemos todo, no quiero que falte nada Ven uno y la empanada, recuerdo la diversión Digo tomemos todo, no quiero que falte nada Ven uno y la empanada, recuerdo la diversión Eso mi vida Vamos Señor Vamos Eso Vamos la palma, la palma, la palma Vamos Vamos Checho, venga mi amugnación Quiero festejar por la mitad Checho no me vayan a afasar Con vida yo les voy a confiar Checho les invito a compartir Esa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas de la cena De cosas que les hagan sonreír Digo tomemos todo, no quiero que falte nada Ven uno y la empanada, recuerdo la diversión Digo tomemos todo, no quiero que falte nada Ven uno y la empanada, recuerdo la diversión Digo tomemos todo, no quiero que falte nada 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 Que falte nada Es como una persona que me hagan que se acelera